Este pasado 25 de noviembre, asistimos a un evento muy especial. Celebramos Fair Saturday en las instalaciones de la tienda Moicud. Como veis, acudimos como siempre con todos nuestros productos y estábamos listos para conocer gente fantástica. Entre mucha otra gente, conocimos a Itziver Escudero, una fotógrafa, creadora, cuyos cuadros veis expuestos en las paredes de la tienda. Y aquí podéis ver unos marcapáginas chulísimos que ella misma diseñó y que regaló a la gente a cambio de un euro. La mitad de su recaudación nos la donó a la asociación. Es que ricasco, Itziver. A la cita acudimos con Marichuli, la mariposa. El nuevo cuento de Agurta Mestrada, que como bien sabéis, está dentro del proyecto Ningún Niño Sin Su Cuento. No podía faltar nuestro libro, Sentimientos de Cristal, y la revista literaria Vitela Ucrónica. Mientras yo daba una pequeña charla a toda la gente congregada en Mariculi sobre quiénes éramos y qué es lo que hacemos, Agurta Mestrada atendía a mucha gente curiosa que querían saber más sobre nosotros. ¡A mi espalda tenía los Crazy Jazzers! ¡Qué grupazo! ¡Cómo tocan! ¡Mirad, mirad! Así discurrió esta cita tan bien. especial gracias a la gente de Moikud, a Itziver y a todo el mundo que vinisteis y como siempre hasta el año que viene for saturday